¿Qué pasa? Aquí puede vernos, vámonos. No, no, no. Entiéndelo, yo soy así, esta es mi realidad. Era mi madre. La persona a la que le debo todo lo que soy. Yo no voy a tolerar que ensucien su nombre con mentiras. No hagas un escándalo. ¡El escándalo lo estás haciendo tú al acostarte con mi hija! ¡No es mi hija, carajo! ¡Claro que es tu hija! VIP2000TV presenta... Escándalos. Dejé la iglesia católica para casarme contigo y no te basta. No soy culpable. Aquí tienen las maletas, chicas. Buen viaje. Todo es real. Excepto sus nombres. Producción en cinco ciudades. Caracas. Panamá. Los Ángeles. México DF. Miami. Escándalos. Muy pronto. Muy pronto. Muy pronto.